Al Bacete se suma un año más a la Semana de la Movilidad. Se celebra del 16 al 22 de septiembre, pero en la capital se alargará hasta el día 26. El tema elegido para este año es Movilidad Sostenible, Saludable y Segura. Y el lema de la campaña es Por tu salud, muévete de forma sostenible. La Comisión Europea ha querido poner el foco en la salud, tanto física como mental, y el beneficio que pueden tener estas acciones en la salud de los ciudadanos. Entre las iniciativas programadas, del 20 al 24 de septiembre, el transporte a campo ya no será gratuito. La Asociación Curva pondrá en marcha talleres de conducción segura y, de lunes a viernes, paseo cultural en bus. Estos paseos tendrán su salida desde el Ayuntamiento, desde el Museo de la Cuchillería, y se recorrerá la ciudad poniendo la vista en los edificios emblemáticos con este paseo en bus. También previsto un pasacalles, un concurso de pintura infantil y carpas informativas de su bus en el Altozano. El domingo 26 se retoma el paseo en bici con salida del paseo de la feria. Y de forma previa a esta completa agenda de actos, Albacete se sumará al Pacto Verde Europeo, con un acto institucional el próximo domingo en el Jardín Botánico, con muchas actividades previstas. Ya existen más de 50 municipios de 11 países europeos que se han sumado a este acuerdo. Albacete se suma a una movilidad sostenible y a la Agenda 2030 de forma profunda, con su proyecto de peatonalización del centro y la adaptación de varias ordenanzas municipales, como las de velocidad o zona azul.